m vamos a contar historias de terror ya a a a ahora sí es que, ah no ya les conto esto Pablito clavó un calvito de clase de hortáculo calvó una era feo, era cuando es que dice que un man ha estado grabando el video entonces luego unos manes están así pasando bien así y luego había una esquina así oscura están pasando y luego se van cosiendo de una luego luego ese man, el que estaba grabando no les vio esa cosita empieza, le acerca a la cámara una cosita blanca moviéndose así que feo de rato narganta ya, 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 ya no respiro que no se despegue chocale ya, al que le toca vada de mi ya te toca cuéntame que es una compañera parece un sombrerito ya que una compañera se le pase a la montaña al carro porque... ya no te hasta día ya no no me pongo ¡Oh! ¡Eso era lo siguiendo! ¡Vamos! ¡Vamos, hija, hija! ¿Qué es una cosa que ocurrió? ¡Ah, por... Encontramos algo, con un sonrío! ¿Qué parece un dioski? no se ve casi nada no se ve casi nada no se ve casi nada hay que ver casi nada ah ya me toca mi amor esto no es nada miren aquí esta bebe Lucho va a cantar de dolor ¡Viva el mundo! me quedan los pésimos para cantar de dolor voy a contar unos chites que les va a llegar a la vida que les va a volver a la vida primer chite primer chite ¡Condorito! me chiste a buscar un condorito que le dice un pepita hecho pepita pepita ya había una vez contemos con doritos y sin doritos son... miren miren esta foto el cuadro maldito de niño se chivara se cayó se cayó es que... es que... ¿que fue ese? que fue ese? jejejeje ¿ya? ¿quien fuera? apagas, no se puede ver este día ¿me viste? de... o en el interno no hay un interno está en un lado de sus sueños el viejito que iba a ver en las orejas a las vacas ya estaba en la niña y la niña y la niña y que pasa pero así algo de forma pero así que cuando era la viinate llorar cuando se mueva una casita se lo llevó todavía y no se va a hacer jajajajajaj estos fueron nuestros videos y los videos de que rora espero que no es haya dado mucha miedo espero que no y